Buenas tardes y buenas noches yo soy Dracon y vámonos con este pequeño desempaque de este mousepad que es un mousepad es una alfombrilla para poder jugar en tu comodidad de tu pc los juegos de fish version shooter o cualquier cosa que puedas disfrutar con tu ratón así es para el mouse de ahí el nombre de mousepad y bueno este es de la marca Kingston de los HyperX Fury y bueno vamos a ver el desempaque con la mano santa y bueno ahí está para que nos tolgamos aquí trae esta herramienta y un poquito complicado de abrir ya sabes las cosas nuevas siempre son algo difíciles de abrir ya se abrió y la almohadilla aquí viene enrollada perdón viene enrollada para que no sea tan abultada la caja que aún así pareciera que si lo es no bueno pues aquí la tienes sencilla la alfombrilla no es nada llamativa vistosa simplemente como cualquier alfombrilla de un gran tamaño si podrás darte cuenta le caben alrededor de tres manos son como 40 cm x 30 cm entonces es muy grande para poder desplazar tu ratón con cualquier parte de la almohadilla no y bueno pues aquí tiene la marca el logotipo de IPEX le tomo la mano para que veas que está grande y vaya que yo soy de manos grandes y por el lado posterior tiene esta parte que se adhiera a la mesa y bueno pues la marca de Kingston la vamos a probar aquí está la cajita para que la veas la disfrutes una almohadilla que pues la verdad que la marca HyperX Fury el modelo HyperX Fury de la marca Kingston que pues si bien no es una de las mejores marcas de videojuegos y bueno creo que en esta alfombrilla lo hice muy bien aquí hay que dejarlo un ratillo así para que se acopie la alfombrilla al escritorio pero pues bueno ahí lo tienes esta es la alfombrilla el mousepad HyperX Fury de la marca Kingston yo soy Dracon y nos vemos hasta el próximo desembalaje de productos bye bye felices juegos nos vemos hasta la próxima chau